Música Viviana, muy buenas noches. ¿Contenta primero que nada con la actividad? Sí, sí porque son los que yo quería que estuvieran y los vecinos que tuvimos reunión, ellos me compraron entradas, los que son más llegados de la Junta de Vecinos, ellos me compraron entradas y me dijeron que ellos no venían a estas cosas porque no les gustaba. Y algunos me pagaron la entrada y yo sé que no van a venir porque son gente tranquila, o sea... ¿Desde cuándo que has sido dirigente social? Del 2006. Entre los logros que tú has hecho, ¿cuáles han sido? Es que los logros no son solo míos, son de un conjunto de personas, está la Brisila, está la Bezabé, está la Pabla Noto, está el Roberto, los logros son de todas nosotros porque todas nosotros pasamos día entero a veces en la calle para poder lograr lo que tenemos peleando, peleando para que salgan las cosas porque si no se quedan estancadas y no salen. Por ser ahora mismo llevamos, mira, yo podía haber inaugurado esa cancha, pero por el Ceremi que no quiere inaugurar, el Ceremi y el municipio que están, que se tiran la pelota, que los traen los arcos, que no los traen los arcos. Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arreglar los arcos que tenemos, con plata de la administración y vamos a echar a andar la cancha, porque no podemos tener una cancha bonita y los jóvenes parados y jugando. Personas que te conocen, Viviana, ¿cuál es la enfermedad que tú estás enfrentando hoy día? Hoy día estoy enfrentando una enfermedad común en las mujeres, sobre todo en las mujeres que hemos tenido hartos hijos, que nuestro útero ya no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que en este consultorio de aquí, hablemos la realidad. Es tan malo, malo, malo en todas las categorías que tú podías decir, porque a mí ellos primero me dijeron que tenía mioma, que los miomas eran tratables, que yo iba a recuperarme, que aquí, que allá. Y resulta que no es tan así, porque pasó un año y me controlé, me hice todos mis exámenes, todas las cosas y pasó que al año fui a verme, a revisarme y ellos me dicen que no, que, ¿sabes lo que me ha dicho el ridículo? La ridiculez que me ha dicho el médico que me atendió, porque yo tenía toda una inflamación desde aquí, del hombro hasta abajo, mi útero, todo, me dijo que era de tendinitis y me dio unas pastillas para eso. Y yo tenía unos dolores terribles, igual, ¿cómo va a tener una guagua? Y yo dije, ¿cómo va a ser tendinitis, dolor interno y dolor de acá? Y que se te inflame toda esta parte y era una cosa así que parecía como que tenía nueve meses de embarazo. Ya, entonces yo dije, mi esposo me dijo, no, no puede ser, me dijo, váyase al médico particular, me dijo, ¿por qué no puede ser? El médico me vio, me hizo los exámenes, me mandó a hacer una cosmografía, y me dice, chiquilla, me dice, tú tenías una miomatosis, que significa que tú tienes una pelota como ping-pong, que te está cargando el hígado y te está cargando tu útero. Aparte de eso, que la malla que a ti te pusieron para que no me hiciera pipí de una operación, no la, no, 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 ¿cómo se dice cuando la rechaza el cuerpo? La rechazó y eso tenía una infección. Él no me revisó aquí, él escribía en el computador, computador, computador y nada más. ¿Y los recursos, cómo los vas a hacer? Bueno, parte de los recursos, por eso te dije que estoy agradecido de mis hijos, porque mis hijos van a poner una parte, mis hijos van a poner una parte del trabajo de mi esposo por la caja, otra parte, y Fonasa me cubre otra parte, y con lo que haga aquí otra parte, y me deudo en otra parte. ¿Y eso es? ¿Conténtase con el apoyo de la gente? Sí, sí, con lo que tienen que estar, sí, sí, no espero más, no. El Señor bendiza a sus hijos de una o de otra manera, pero la gente así aquí, así... ¿Cuántas palabras de agradecimiento, primero para tu familia y después para tus vecinos? Amor, mucho cariño, porque lo que yo entrego para ellos es mi tiempo y amor, porque sé, no, sé, mira, a lo mejor te puede sonar, no sé, como este, pero soy una mujer de fe, camino por fe, eso me mueve. Digo yo, hay una escritura que es favorita mía que dice que el que meta su as va a cosechar, yo no cosecho para los hombres, cosecho para que un día yo llegara a la presencia de Dios y yo te tuve ahí y hiciste harto. Hoy día Dios se hizo presente con la gente que está aquí. Sí. Eso te llena de gozo. Sí. Porque son los que quieren estar, o sea, los que están contigo, los que siempre están aperrando al lado tuyo. Yo sé que hay personas, mira, yo me sentí muy satisfecha cuando mi esposo me dijo, pero no hay nadie, pero tengo 50 entradas vendidas, que hay gente que no va a venir, entonces para mí son 50 personas, mira, habitualmente cuando se hace la elección aquí votan, de las 200 que hay, votan 70, 80 personas, 110, 115. Siempre yo he salido por la más alta mayoría que son 68, 78, y el otro 35 vota por la prisila. Entonces, ese es el apoyo de esa gente y siempre ha estado constantemente. Yo les digo que me voy a retirar, que ya es este último tiempo que me queda y me quiero, pero me da un terror también retirarme y habitualmente todo lo que logras aquí, porque todo lo que está aquí adentro de la sede es un sacrificio que cuesta, por ser que tengamos allá arriba, tú has visto allá arriba la tele, todo para hacer eventos, todo lo que después termine el microondas, qué refrigerador, qué estufa, qué dos computadores, que eso termine en la casa de un dirigente, después no quiero eso, y eso es lo que me aferra a estar trabajando. No quiero que el sacrificio que hemos hecho nosotros, yo le digo a la prisila, no quiero eso. Si yo no estoy, si yo llego a partir, ustedes cuiden eso, que estas cosas no se vayan a la casa de los dirigentes. ¿Agradecida la vida? Sí, agradecida de todo lo que me ha dado, de todo lo que me ha dado. Te quiero agradecer la atención, Miguel. Gracias. Y eres una buena persona también, un buen dirigente que ha trabajado igual. Yo creo que los buenos dirigentes se tienen que reconocer las cosas entre dirigentes, no tirarse mala leche y mala vibra y mala este, sino hay que reconocer el trabajo que uno hace. Yo habitualmente no tengo malas palabras para ningún dirigente, pienso que todos los dirigentes entregamos, mira, con una hora de tu tiempo que tú entregues, que están entregando un servicio, un servicio que es gratuito, y la gente lo ignora, la gente piensa que de todas nosotros se nos paga por ese servicio, no se nos paga. Este es el pago que a veces recibimos, que cuando necesitamos de alguien, estén ahí. Yo no soy muy buena para hacer estas cosas, pero las chiquillas fueron, que la prisila, que allá está, la bezabela, no, hagamos un bingo, si va a resultar, va a resultar, si mire, con que vendamos un, cuántas entradas los va a resultar. ¡Gracias!